Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla y Tlaxcala en México. Colombiana le cantó la tabla al presidente de México por su indiferencia ante la crisis de Venezuela. La mercadóloga Cris García abordó al mandatario azteca en el aeropuerto de Ciudad de México y, le cantó la tabla. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue abordado por una turista colombiana a su arribo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, quien le increpó la falta de una posición con respecto a la dictadura de Venezuela. Yo no me meto en asuntos de otros países, le respondió López Obrador a la colombiana tras la fuerte crítica. Si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al hambre del pueblo y al sufrimiento, la gente se muere sin medicamentos, la indiferencia también mata, le dijo la colombiana al jefe de Estado mexicano. La protagonista del episodio, Cris García aseguró en Mañanas BLU que las críticas fueron espontáneas y que respondió a un impulso que me nace del corazón. Yo sé que él ha sido una persona que no ha tenido una posición clara respecto del régimen de Nicolás Maduro y me nació del corazón decirle eso, aseguró la mujer. Simplemente me levanté como una ciudadana del mundo, indignada por la tragedia humanitaria en Venezuela. De mi corazón salió. No fue casual, agregó. Yo sé en mi corazón que él, López Obrador, me escuchó, sostuvo. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la Internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias!